Una sonrisa al pasar por mi lado Tú me diste aquel día y he quedado enamorado Qué bonita, dije yo, parece una muñequita De esas que no tengo yo Qué bonita, qué bonita tu sonrisa Una sonrisa muy tierna y bonita Tú me diste aquel día cuando te vi Oh, qué sueño que estoy viviendo Al pensar que puede ser para mí Oh, qué sueño no puede ser Si yo solamente una vez te vi Una sonrisa al pasar por mi lado Tú me diste aquel día y he quedado enamorado Qué bonita, dije yo, parece una muñequita De esas que no tengo yo Qué bonita, qué bonita tu sonrisa Oh, qué sueño Estoy viviendo al pensar que puede ser para mí Oh, qué sueño no puede ser Si yo solamente una vez te vi Una sonrisa al pasar por mi lado Tú me diste aquel día y he quedado enamorado Qué bonita, qué bonita, dije yo, parece una muñequita De esas que no tengo yo Qué bonita, qué bonita tu sonrisa Qué bonita, qué bonita tu sonrisa Qué bonita, qué bonita tu sonrisa